gloria a dios gloria gloria el que vive y reina por los siglos de los siglos amén esta es su programación llegó la hora de salvación con su hermano y amigo ángel alicea el que se encuentra tras los micrófonos en esta preciosa noche amén le agradecemos a dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente esta semana tras los micrófonos de la emisora radio postre los tiempos amén en la ciudad de morden massachusetts amén donde nos gozamos porque el señor nos permite estar aquí amén porque nos gozamos porque venimos aquí a hacer la voluntad del padre no lo que nosotros deseemos ni lo que dice el perdón que nosotros deseamos sino que lo que el padre pone en nuestros corazones amén alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo amén saludamos a cada uno de sus hermanos que se encuentra en las diferentes plataformas conectados amén a través del facebook light amén a través de la página de youtube amén alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo glorioso y poderoso es nuestro dios amén venimos de la iglesia de dios pentecostal concilio latinoamericano en chelsea amén en el 27 de la crescent avenue con mis pastores francisco y marta caro amén reciban saludos de ellos amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche amén y aquellos que nos escuchan a la distancia en los diferentes países amén como rusia amén en germany y los diferentes hasta guatemala escuchamos se escuchan estos programas por la gloria de dios a él sea toda la gloria a él sea toda la honra porque a él se la debemos amén alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo también allá en el en la isla de puerto rico nos están escuchando amén reciban un saludo de este su amigo y hermano ángel alicea que el señor los bendiga amén y que y que se gocen que puedan gozarse con la palabra amén que que dios ha puesto en el en mi corazón en esta noche amados hermanos y amigos que nos están escuchando amén alabado sea el nombre de nuestro señor vamos a entrar rápidamente a la palabra ya que el tiempo avanza amén tenemos que ser preciso mi armador al cristo de la gloria estaremos leyendo la palabra en el libro de éxodo en el capítulo 32 versículo 19 éxodo 32 19 para aquellos que están escuchándonos y les gusta seguirnos con la palabra amén nos pueden seguir porque aquí nosotros no venimos a hablar palabra de nosotros sino que venimos a hablar palabra de dios lo que está escrito en su palabra de eso es que nosotros hablamos amén reciban un saludo también de mi amada esposa amén la hermana débora pineda esta noche esta noche ya quiso estar aquí conmigo pero le pusieron la 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 el el flu shot a lava y y no se encuentra un poco bien de salud anoche estuvo con con una poco un poco de fiebre y como el tiempo está está un poquito malo está lloviendo amén está un poco frío pues decidió quedarse para 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 no enfermarse amén y guardarse amén y guardarse guardarse reposo mi armador al cristo de la gloria pero reciban un saludo de mi esposa amén yo sé que ella está escuchándonos mi armador al cristo de la gloria amén y cada uno de esos hermanos reciban saludos de ella amén de mi de mi amada esposa le adoramos y le glorificamos al cristo de la gloria señor vamos a la lectura amén de la palabra mi amado hermano repetimos el libro de éxodo el capítulo 32 versículo 19 será el el versículo que estaremos usando esta noche para hablarle de la poderosa palabra de nuestro señor jesucristo mi armador a dios amén leemos la poderosa palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y un pueblo que está en victoria un pueblo que está escuchando dice amén y aconteció que cuando él llegó al campamento y vino y vio perdón y vio el becerro y las danzas ardió la ira de moisés y arrojó las tablas de sus manos de sus manos de sus manos y las quebró al pie del monte repetimos nuevamente y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de moisés y arrojó la tabla de sus manos y las quebró al pie del monte adoramos al cristo de la gloria vamos a orar padre gracias te adoramos y te glorificamos señor amado nos podemos en tus manos señor amado como instrumentos tuyos señor que seas tú usándome para gloria y honra de tu santo y bendito nombre padre amado yo me encargaré señor de darte en todo tiempo y en todo momento la gloria a ti señor amado atamos todo principado todo huésped de tiniebla todo príncipe de maldad amado dios y padre celestial en esta hora en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén le pedimos a tu espíritu santo señor amado que estemos en el control absoluto de mi mente y de mi corazón padre amado y que sea tu espíritu santo dándome la correcta interpretación de tu palabra que todo lo que salga de mi boca señor a través de mis labios sea palabra tuya y no sea palabra mía mi armador al cristo de la gloria para gloria y honra de tu santo y bendito nombre mi amado dios gracias espíritu santo de dios gracias poderoso dios te adoramos y te glorificamos señor en el nombre poderoso de jesús de nazaret gracias señor amén vamos a estar vamos a estar predicando bajo el tema cuídate de la ira repetimos el tema cuídate de la ira que sucede amado hermano cuando cuando yo leí este versículo y empiezo a analizar todo la sobre la historia de 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 moisés me doy cuenta amado hermano amén mi hermano adoro a dios de que por por la ira moisés pasó en varios en varios eventos moisés tuvo que atravesar el momento el duro proceso de la ira amén algo algo que que fue tan fuerte en su vida que lo llevó a no poder entrar a la tierra prometida amén quiero ir despacio para que quiero hablar por este suave para que me entiendan amén porque esto es algo amado hermano que está pasando mucho no sólo en el pueblo de dios sino también en el en el mundo hay personas que están haciéndole la vida imposible a otra y estas personas se están airando de una manera que están en unos pensamientos negativos y están en el mundo escuchen bien hago la salvedad de esto están en el mundo pero sus pensamientos no son buenos sus pensamientos son negativos ¿por qué? a causa de la ira la ira que los está gobernando la ira que los está dominando a ellos esta ira fue la que causó que cuando moisés bajara de la presencia de nuestro señor jesucristo como dice el versículo 19 donde acabamos de leer en esta hora amén dice que cuando él descendió del monte él se encontró de que el pueblo de israel estaba idolatrando dioses y habían hecho amén un becerro de oro cuando él ve el becerro y ve que el pueblo de israel se encuentra danzando e idolatrando a este becerro moisés se llenó de ira como dice su palabra se airó y cogió las tablas de las leyes que él tenía en sus manos y las rompió las quebrantó al pie del monte para que usted vea las consecuencias amado hermano y amigo que me estás escuchando de una persona que se llene de ira una persona que se que se llena de ira puede ocasionar hasta una muerte puede ocasionar una muerte si no vamos al versículo al capítulo 2 al versículo 11 y el 12 del mismo libro de éxodo cuando cuando dice que moisés moisés ya ha crecido ha habido sido sacado de las aguas y crecido ya salió a ver a sus hermanos los hebreos los hebreos y cuando él sale él se encuentra de que hay un soldado agolpeando y maltratando a sus hermanos fue tanta la ira la palabra cuando yo leo estos versículos no usan la palabra ira pero una persona que no se llene de ira no llega a causar lo que hizo moisés en aquel momento moisés se cegó fue tanto el dolor que él sintió al ver a que sus hermanos los estaban maltratando en 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 Egipto amén a causa de la esclavitud que ellos tenían porque ellos estaban como servidores allí en 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 el pueblo de Egipto y era tanto que eran servidores y los maltrataban y moisés se llenó de ira al punto de que mató al soldado dice la palabra que lo mató y lo enterró en la arena pero mira mira que pasa luego la historia en el en el capítulo 2 amén si uno la sigue leyendo y se da cuenta que más más al frente se encuentran dos hermanos hebreos peleando y moisés sale de nuevo a la defensa esta vez moisés no mató a nadie pero moisés cuando los ve se les acerca le dicen porque están peleando si ustedes son hermanos esto causa un efecto en el en el en el hermano hebreo de moisés al punto que le dice y que piensas hacer me piensas matar como mataste al soldado también al soldado egipto alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo cuando cuando esto este evento ocurre moisés se llena de miedo y sale huyendo de egipto esto llega a los oídos del faraón pero ya cuando el faraón se entera ya moisés está lejos y no quiero no quiero seguir metiéndome en esta historia porque entonces me saldría del tema que le quiero traer esta noche amén que le dije que es cuídate de la ira mira los efectos que causó la ira en moisés en estos dos versículos que te he estado hablando en estos en estos 10 minutos que llevo al aire hemos tocado dos versículos y hemos visto los efectos negativos que ha causado la ira en moisés alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo mi alma adora el cristo de la gloria miren amados hermanos y amigos que me están escuchando hoy en día en las iglesias se está viviendo esto hay un pueblo que se está llenando de ira hay un pueblo que la ira se le está sobresaliendo se le está saliendo de las manos y no han llegado a cometer el error que cometió Moisés en aquel momento de matar físicamente a aquel soldado pero espiritualmente los hermanos en las iglesias a causa de la ira que están viviendo están muriéndose esto está causando un daño tan terrible en el pueblo de nuestro señor jesucristo que nosotros no nos damos cuenta de los efectos negativos que está trayendo la ira al pueblo de dios nosotros tenemos que volver al principio dice aún mira aún nuestro señor jesucristo dice que nosotros debemos perdonar aún siendo nosotros los ofendidos miren al punto donde llega nuestro señor jesucristo porque porque él sabe que si nosotros no llegamos a perdonar esa raíz sigue en nuestro corazón y esa raíz sigue creciendo al punto que puede crear ira en tu vida cuando esto llega a crear una ira en tu vida tú llegas a odiar a tu hermano y cómo es posible que tú teniendo a tu hermano que lo ves lo puedes saludar le puedes decir dios te bendiga tú te has airado con tu hermano y creas que puede puede servirle a nuestro señor jesucristo es imposible porque si a tu hermano que tú lo tienes a tu lado lo desprecias por causa de una ira que algo que te hicieron y que te airaste y te causó este efecto negativo miren es imposible amado hermano que usted pueda adorar a dios que usted pueda servirle a dios y que dios se agrade sobre todas las cosas que dios se agrade de lo que usted está haciendo es imposible es imposible amado hermano miren la palabra de dios habla y dice amén que cuando cuando alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo que cuando moisés cuando moisés escuchen esto y me metí en la historia de moisés porque vi que moisés en varias ocasiones se airó y esto le causó un efecto en su vida amado hermano pero un efecto sumamente negativo esto causó un efecto negativo en su vida y le estamos hablando de que porque por causa de la ira y hoy vemos hermanos que se llenan de ira se van de una iglesia y no quieren volver más a la iglesia porque un hermano le hizo algo porque un hermano tal vez el hermano le pasó por el lado y sin darse cuenta no lo saludó o el hermano que estaba enfocado en llegar a la iglesia y arrodillarse a orar y pasó pasó directo y no saludó al hermano y el hermano se airó por esto y se fue de la iglesia recogen se van de la iglesia y van a parar al mundo mire el efecto negativo de una ira a causa de esa ira ese hermano se fue de la iglesia y fue a parar al mundo un efecto negativo en la vida de él y de eso es que quiero hablarle de este efecto negativo que está causando la ira en el pueblo de Dios mi alma adora al Cristo de la gloria Moisés el Señor le habla en diferentes ocasiones dice dice la palabra que en dos ocasiones él tuvo que subir al monte después que quebró las tablas amén mi alma adora el Cristo de la gloria y Moisés tuvo que subir nuevamente a la presencia de Dios hacer las tablas esto estuvimos predicando hace ya como unos 15 días atrás amén y no quiero no quiero meterme mucho por esta línea porque quiero enfocarme en lo de la ira porque por ahí era que me llevaba nuestro Señor Jesucristo y eso está sufriendo el pueblo de Dios en estos tiempos amados hermanos esto lo está sufriendo aún los mismos pastores pastores que se están airando con otros pastores pastores que no quieren saber de otros pastores porque son alabados en nombre de Dios de otro concilio y porque pertenecen a otro concilio yo no puedo juntarme con él y no quiero saber de él me dijeron algo negativo yo no averigüe y por ahí seguí miren amados hermanos vamos a crear conciencia vamos a crear conciencia ya está bueno nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos airamos nosotros herimos podemos herir a otras personas que cuando nosotros nos llenamos de esa ira nosotros podemos herir emocionalmente a otra persona y podemos causar la muerte espiritual espiritual perdón de ese hermano porque ese hermano tú tú le sales con con una con una sangronería ¿verdad? disculpen que me exprese así sale con una sangronería y viene este hermano y se fue ¿por qué? porque tú estabas airado en el momento que el hermano fue a acercarte se fue a acercar a ti a hablar contigo y tú no entendiste que le fue a hablar contigo y le saliste con cosas y este hermano salió de la iglesia herido y se fue al mundo y si te lo mataste espiritualmente lo mataste y armador al Cristo de la gloria la palabra de Dios dice en el libro en el mismo libro de Éxodo que Jesús le habla a Moisés y lo manda a a a a una peña a tocar la peña a tocarla escúchame bien lo mandó a tocar la peña con la vara que él tenía y que hizo Moisés Moisés lleno de ira fue y le dio a la peña con la vara la peña botó agua porque esa era la promesa que Dios había hecho que cuando él tocara la peña la peña iba a botar agua aún él dándole estaba en desobediencia estaba lleno de ira aún él dándole la piedra botó el agua que el señor había prometido que le iba a dar y de esto fue de lo que le estaba hablando al principio amado hermano porque a causa de esto de esta ira que sufrió Moisés a causa de esa ira amado hermano y amigo que me está escuchando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida alabado sea el nombre de Jesús ustedes que me están viendo y que me están escuchando yo te voy a pedir que cojas unos segundos y te pongas a pensar de este hermano que vino y te dijo algo y ahora tú no quieres ni siquiera saludarlo está lleno de ira mi armador a Jesús tu compañero de trabajo amigo que me está escuchando tu compañero que te está haciendo la guerra y tú estás lleno de ira lleno de coraje contra él esa ira te está afectando a ti también amado hermano que me está escuchando y amigo que me escuchan esa ira te está afectando esa ira va a causar que tú no llegues al reino de los cielos como le pasó a Moisés Moisés no alcanzó a entrar a la tierra prometida porque por la desobediencia y la ira que él llevaba cuando le dio con la vara a la peña Dios en su misericordia miren como es Dios en su misericordia el Señor lo llevó a una montañita y le dijo mira ahora eso que está ahí era lo que era tuyo lo que era ya no te pertenece a causa de la ira Moisés alcanzó no entrar a la tierra prometida y yo te yo te pregunto en esta noche amado hermano y amigo que me está escuchando tú vas a permitir tú que tal vez llevas 10 años 15 20 30 40 años en el evangelio tal vez llevas 2 3 4 años en el evangelio y te airaste con tu hermano o te dijeron algo y estás airado por lo que te dijeron y tú vas a permitir tú vas a permitir en estos tiempos amado hermano y amigo que me está escuchando que por causa de esa ira tú no vas a alcanzar el reino de los cielos no hermano no vamos a crear conciencia vuelvo y te repito como te dije al principio el señor nuestro señor jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra a través de su palabra nos ha enseñado que nosotros aún nosotros siendo los ofendidos nosotros vayamos y pidamos perdón no es fácil no no es fácil pero tampoco es imposible y si tú quieres alcanzar la salvación y un hermano te ofendió un hermano te dijo algo y tú estás lleno de esa ira es mejor que tú vayas y humilles y le pidas perdón a ese hermano aunque tú hayas sido el ofendido y no que te quedes con esa ira dentro de tu corazón porque esa ira va a causar un efecto negativo esa ira te puede causar de que tú llevas 10 20 30 años en el evangelio y te quedes en este mundo porque te llenaste de ira y no pudiste superar esa ira que pasaste mi alma adora el Cristo de la gloria entonces es mejor pedir perdón y olvidar a quedarnos con la ira dentro de nuestros corazones y que por causa de esa ira amado hermano nosotros perdamos la salvación por la cual tanto hemos luchado por la cual tanto hemos peleado esto es sencillo esto es esto es un fundamento sencillo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra tienes ira con tu hermano tienes problemas con tu hermano estás pasando algo con tu hermano ve y pídele perdón ve y pídele perdón porque es mejor pedirle perdón y no que te pierda a causa de la ira que te causó lo que el hermano te dijo a causa de lo que te dijo tu compañero de trabajo miren yo yo tengo mi trabajo yo tengo mi trabajo y hay veces que que yo tengo que soportar cosas y yo lo que hago es que le digo miren Señor perdóname le pido perdón a Dios de tantas cosas que 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 a veces uno inocentemente tiene que 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 aguantar que le vengan con cosas a uno y le digan cosas a uno y uno tiene que quedarse callado amado hermano yo prefiero yo prefiero yo Ángel Alicea este que te están escuchando y este que están viendo también los que están a través de la página de Facebook like amén yo prefiero quedarme callado y no emitir ningún comentario y cuando cuando me encuentro solo le pido hasta perdón a Dios porque aún en mis pensamientos yo 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 peco porque aunque no abro la mente aunque no perdón aunque no abro la boca mi mente se empieza a correr a las millas y el enemigo empieza a tirarle dardos a uno y a meterle cosas a uno en la cabeza y empieza esa lucha en tu mente no amado hermano no vuelve y te repito vamos a crear conciencia vamos a crear conciencia porque para eso Dios trae esta palabra esta noche mi alma adora el Cristo de la gloria por eso Dios trajo esta palabra es una palabra para concientizar es una palabra para que tú pienses de los beneficios que tú tienes cuando cuando estás en las cosas del Señor y con los beneficios que vas a perder a causa de la ira que está que está en tu corazón a causa de la ira que te sembraron por una palabra amén a ver a lo mejor un hermano estaba pasando un mal momento y tú te acercaste un armador al Cristo de la gloria y ese hermano te dijo algo y por causa de eso tú puedes perder tu salvación ahora si este hermano también hay que esto parte esto parte para los dos lados amado hermano el hermano también entiende y reconoce que actuó mal él también puede ir y pedir perdón porque también su corazón estaba airado porque para una persona actual o contestar con una actitud negativa la persona tiene que estar sobrecargada y llena de ira y estás cargado y estás lleno de ira es tan así que mira mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra que nos nos exhorta nos exhorta con esta palabra y nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo que no se ponga el sol porque porque mientras tu cuerpo descansa tu mente sigue trabajando porque mientras tú te encuentras acostado tu mente sigue trabajando y esa ese 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 momento que pasaste como dice nuestro Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo te cogiste y te fuiste con ese enojo a la cama y te quedaste con ese pensamiento y ese pensamiento sigue trabajando y sigue creciendo y llega al punto de que crea una ira dentro de ti por eso el Señor te está soltando y te está diciendo que no se ponga el sol sobre el vuestro enojo el enojo y la ira van cogido de la mano mi alma adora al Cristo de la gloria entonces que vamos que vamos a hacer amado hermano mire la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca está más cerca cada día y nosotros como creyentes estamos esperando esa profecía que todavía no se ha cumplido que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo aún en su palabra él dice que él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga y tú crees que la ira no causa una mancha en tu vida no ha causado una mancha en tu ropa no causa una mancha en tu corazón no causa una arruga en tu vestimenta si la causa la causa amado hermano y por eso Dios en esta en esta noche trajo esta palabra y les trae la palabra hablándole de la ira mire las consecuencias que pagó Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida no pudo entrar a causa de una ira que él llevó y con con la vara le dio a la peña y eso le causó le costó no entrar a la tierra prometida entonces tú quieres que te cueste a ti lo mismo dime contéstate esa pregunta tú contéstalo tú quieres que te pase lo mismo que a causa de la ira tú te pierdas después que has luchado todo por tu salvación después que has vivido tanto y has batallado tanto por tu salvación en un segundo tú vas a perderla por causa de una ira no hermano no miren nuestro señor jesucristo aún nuestro señor jesucristo aún nuestro señor jesucristo escúchenme bien en un momento dado se llenó de ira cuando fue al tabernáculo y encontró que dentro de la casa de su padre estaban vendiendo ustedes conocen esta historia él cogió las mesas y cogió las palomas y todo lo que estaba allí y lo volteó patas arriba ¿por qué? porque la casa del padre la casa de oración como él la llamó y puerta del cielo se había convertido en cueva de lobo con aquellos vendedores pero nuestro señor jesucristo se airó tanto que cogió las mesas y las viró que cogió las palomas y las soltó ah pero aquí es diferente hermano 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 ángel pero no es lo mismo que le pasó a moisés porque moisés se airó y perdió no pudo entrar a la tierra prometida y nuestro señor jesucristo se airó y está sentado a la derecha del padre como dice la escritura sí ¿por qué? porque la ira de nuestro señor jesucristo aquí en este punto amado hermano la ira que tuvo nuestro señor jesucristo fue por lo que él vio en la casa de su padre ¿por qué? porque él no vino a esta tierra a hacer su voluntad sino que a hacer la voluntad del padre y todo lo que el padre le dijese era lo que él estaba haciendo y cuando él llegó que vio esa gente ahí vendiendo y miren miren como le dice cueva de ladrones de lobo imagínense yo le puedo añadir y ponerle cueva de ladrones porque si estaban en venta tenían que estar el tramposo allí el mentiroso imagínate dentro de la casa del señor y diciendo mentiras y jubando ay santo ay santo estará pasando eso en estos tiempos en la casa de nuestro señor jesucristo en la casa del padre estará ocurriendo esto también ay santo mi alma adora al cristo de la gloria yo creo que este 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 era el sazón que le fea falta el mensaje yo no voy a decir que que se dañó el mensaje no aquí fue donde se arregló el mensaje amado hermano no es fácil no es fácil mi amado hermano mi amigo que me está escuchando por causa de una ira mira todas las cosas que pasan por causa de una ira nuestro señor jesucristo que se airó contra contra el pueblo de israel mató 25 mil en un par de minutos con fuego airado airado pero no pecado no pecar será fácil esto amado hermano y amigo que me está escuchando no es fácil no es fácil pero tenemos la herramienta para sobrellevar esto tenemos la herramienta para trabajar con esto nuestra principal herramienta la oración la secundaria el ayuno y es más yo puedo decir que la primera sería el perdón el perdir perdón el perdonar mi armador al cristo de la gloria ustedes saben lo que es eso yo no quiero ni imaginarme hermano el numerito en cabina llamar si tienen alguna petición de oración es el 781 480 3718 repito el número amén 781 480 3718 ese es el numerito y si quiere enviar un mensaje por whatsapp amén lo puede enviar al 781 808 4080 repetimos el número 781 808 4080 puedes llamarnos ahí puedes presentar tu petición amén estaremos orando en breves minutos estaremos orando por las peticiones tenemos una petición amén que nos hicieron a través de de mensajes desde puerto rico amén y estaremos orando en breve por esa petición también amén mi armador al cristo de la gloria pero que vamos a hacer amados hermanos vamos a seguir airados o vamos a pedir perdón nos vamos a ir al punto de que no no vamos a alcanzar la salvación eterna o vamos a pedir perdón antes de venir antes de venir para acá para el emisor estaba hablando con mi amada esposa y hablábamos de esto estábamos hablando de esto y yo le decía yo le decía a ella que que por causa de una ira nosotros podíamos perderlo todo la salvación se puede perder en un segundo amado hermano Moisés mira todo lo que vivió Moisés hizo milagros Moisés dividió el mar rojo Moisés convirtió las aguas en Egipto en sangre Moisés caminó por el desierto amén y vio caer maná vio cuando el señor le envió las colonias todo esto lo vivió Moisés momentos buenos momentos agradables y en un segundo Moisés perdió la la bendición tan grande de entrar a la tierra prometida cuando el señor lo mandó a tocar la peña y él fue y le dio con la vara es tan así amado hermano es tan así que el versículo que leí el versículo 19 del capítulo 32 dice que Moisés venía con las tablas en las manos si él venía con las tablas en las manos Moisés antes antes de él airarse Moisés estaba en la presencia de nuestro señor jesucristo o sea que hay personas que pueden estar en la presencia de nuestro señor jesucristo y en un segundo llenarse de ira mi armador a dios mi armador al cristo de la gloria se llenó tanto de ira que las tablas que él traía dice la palabra que las quebró miren amado hermano fíjense y de dónde venía descendiendo del monte descendiendo del monte para para que ustedes vean amado hermano un hombre que venía de la presencia de dios estamos terminando con esto amado hermano un hombre que venía de la presencia de dios y en un segundo se airó se llenó de ira te quiero decir con esto que no te puede no te puede extrañar no te puedes asombrar si tú si tú llegas a la iglesia y ves a tu hermano que está en oración que está metido con dios y se levanta y te sale con una repugnancia eso no te puede extrañar aquí no te puede extrañar de que tú estés en la presencia de dios de que tú estés metido en la oración de que tú estés metido con dios y cuando salgas a la carretera venga alguien del mundo y te salga con repugnancia y no es que esa persona que esté en el mundo esté lleno de la presencia de dios porque en el mundo no tiene presencia ninguna lamentable decírselo pero es así que vamos a hacer amado hermano que vamos a hacer vamos a seguir permitiendo que la ira siga destruyendo el pueblo de dios vamos a permitir que la ira se nos salga de las manos se nos salga de control y perdamos nuestra salvación mire hermano en esta noche yo puedo hacer un llamado a la reconciliación y me gustaría que estuviese aquí el pastor conmigo aquí en la cabina amén y yo le pedí a él que me hiciera la oración de fe para reconciliarme yo también porque es que yo lo he dicho anteriormente yo soy ángel pero no cargo alas tampoco yo me equivoco yo fallo y yo me he dado de ira también pero algo muy importante amado hermano mira pide perdón cuando estaba hablando con mi esposa yo hablaba de esto mira yo le decía por eso es importante mi amor que antes de que el cristiano antes de que nos tiremos a la cama le pidamos perdón a dios le pidamos perdón porque nosotros tal vez nosotros estuvimos en nuestro trabajo y pasamos un mal momento un mal rato y nos venimos con eso para la casa entonces lleno de ira mira lleno de ira llegaste a tu casa comiste te diste un baño y te tiraste a la cama no voy ni a orar no voy a orar estoy lleno de coraje estoy lleno de enojo estoy lleno de ira y no pienso orar me voy a acostar a dormir para que me pase esto si que bonito y si mientras te acostaste llegó el momento de que el señor venga a recoger tu alma a causa de esa ira te quedaste a causa de que llegaste airado de tu trabajo y te tiraste a la cama sin orar sin pedirle perdón a dios te perdiste y esto parte para ambas partes porque esto no solo para nosotros cristianos esto también para los amigos que nos están escuchando a través de la radio de la 93.5 FM amén y a través de la página del facebook light tú que estás pasando coraje en tu trabajo tú que estás pasando que te estás airando en tu trabajo por lo que te están haciendo que hay personas que te están haciendo la guerra que te están acusando haciéndote falsas acusaciones y todo eso mira cuando llegue a tu casa date un baño sí es importante que te des un baño porque así también te refrescas y puedes bajar la temperatura de tu cuerpo pero arrodíllate y pídele perdón también a dios tú no sabes si esa va a ser la última noche tú no sabes si esa es la última noche que el señor te va a permitir y cuando llegue el otro día tú no te levantes y estés muerto qué triste sería eso eso es triste amado hermano que llegaste jairado y te tiraste a la cama y no pediste ni perdón y perdiste la vida llegó el momento de entregar las maletas como digo yo llegó el momento de entregar las maletas y te quedaste pero como te acostaste jairado no oraste no le pediste perdón a dios se te olvidó el versículo que te dije anteriormente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo eso es que habla no llegues a tu casa enojado no vayas a llegar a tu casa molesto y te vayas a acostar a dormir se puso el sol sobre tu enojo y llegó el momento de tu entregar las maletas y te perdiste perdiste la salvación perdiste el privilegio de entrar a la tierra prometida se pasó la misma de Moisés que perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida pero tú no deseas eso amado hermano tú no deseas eso vuelvo y te repito si yo ofese un llamado esta noche yo haría un llamado a la reconciliación y si hay algún hermano que está escuchándonos y quiere aceptar al señor por primera vez entonces haríamos la oración también de fe porque es que no 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 hermano no es fácil no es fácil hay tantas cosas que están pasando hay tantas cosas que nosotros como cristianos tenemos que vivir y estamos viendo que nosotros nos llenamos de ira alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo vive el dios todopoderoso no se ponga el sol sobre vuestro pero no airado airados pero no pecados miren con estos dos versículos que acabo de decir hermano termino creo que nos quedan son casamento unos nueve minutos amén tenemos que hacer una oración la petición que nos hicieron hermano ahora el cristo de la gloria yo te suelto hermano en esta noche yo te suelto a que si estás viviendo un momento duro un momento difícil que estás lleno de ira tú sabes que esa ira va a crear raíces en tu corazón y si esa ira llega a crear raíces en tu corazón va a crecer más mi exhortación en esta noche si fue que te ofendieron pide perdón aunque tú hayas sido el ofendido si fue que tú en un momento de ira ofendiste a un hermano tuyo ofendiste a un familiar tuyo o ofendiste a un compañero de trabajo tuyo pídele perdón porque es mejor pedir perdón y humillarse uno a perder la salvación es mejor lo voy a repetir una vez más humillarte y pedir perdón y no que pierda la salvación amado hermano amén yo quiero hacer yo quiero hacer hacerle llamado a la oración de fe y tú tú que me estás escuchando y no no has aceptado al señor amén yo quiero que tú hagas esta oración esta noche conmigo y después estaremos haciendo la misma oración para reconciliación amén repite conmigo si estás ahí escuchando esta palabra te tocó esta palabra llegó a tu corazón y tú entiendes que estás pasando por este momento difícil este momento duro que te estás llenando de ira haz esta oración conmigo señor jesús en esta hora te pido perdón por mis pecados te pido que me ayude a pedirle perdón aún yo siendo el ofendido escriba señor amado mi nombre en el libro de la vida y que me ayude a seguir hacia adelante en tu presencia desde ahora en adelante te lo pido señor en el nombre de tu hijo amado jesucristo para gloria y honra de tu nombre amén y amén si tú hiciste esta oración conmigo amén bienvenido al cuerpo de cristo bienvenido al escuadrón de nuestro señor jesucristo y mi mi consejo ahora que le hiciste que busques una iglesia que te quede cerca amén y que te empieces a congregarte y empieces a meterte en oración con Dios amén y sobre todo que esta misma noche y si es más si aún no la hiciste y tú no conoces al señor y vas viviendo un momento difícil yo te voy a soltar esta noche que te arrodilles y le digas señor perdóname por los momentos de ira que he tenido por el tiempo que he vivido bajo esta ira porque tú no sabes tú no sabes si esta va a ser tu última noche yo no sé si esta va a ser mi última noche tampoco yo también tengo que cuando llegue a casa antes de acostarme a orar y pedirle perdón a Dios uno no sabe amado hermano vamos 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 a hacer otra vez la oración pero esta vez para reconciliación también si te quieres reconciliar repite esta oración conmigo señor jesús en esta hora me reconcilio te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis ofensas por mi ira padre amado contra mi hermano contra mi familia contra mis compañeros de trabajo te pido señor que escribas mi nombre en el libro de la vida nuevamente y donde lo pongas con letras doradas señor que no pueda ser borrado y que me ayude señor amado a controlar esta ira esta ira no crezca en mi esta ira amengue padre amado para que crezcas tu en mi señor te lo pido en el nombre de tu hijo amado jesucristo para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre amén y amén hiciste esta oración gloria a Dios amén porque entendiste entendiste que tenías que hacerla porque estaba lleno de ira y le estaba faltando a nuestro señor jesucristo mire la mayor interés el mayor interés de nuestro señor jesucristo es que todos alcancemos la salvación que ninguno se pierda amado hermano y esa esa también ese también es mi deseo que todos podamos salvarnos que todos podamos alcanzar una salvación y como como miembros del cuerpo de cristo podamos trabajar juntos como cuerpo de cristo que somos mi alma adora al cristo de la gloria te adoramos y te glorificamos señor amén te enviamos un saludo allá a la isla de puerto rico a un gran amigo amén mi amigo y mi hermano que nos está escuchando amén junto a su esposa lisi y mi hermano camareno amén reciba un saludo de de este su amigo y su hermano ángel alicea amén y de mi esposa débora pineda amén vamos a estar orando amén por la petición que me pediste amén y créeme que me la voy a llevar también para casa y mis oraciones también la voy a presentar no no es que no lo haga tú mejor que nadie sabes que de mucho yo aprecio a tu papá aprecio a tu mamá y también a ustedes a tu esposa y a ti amén y están en mis oraciones amados hermanos y hermanos que me están escuchando están en mis oraciones porque eso ese es mi deber orar por 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 los otros además de orar por mi familia orar por ustedes también amén ese proceso duro que 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 pasaron tu esposa con con su con su padre y créanme que que me sentí dolido y me sentí y todavía me siento dolido por lo que está pasando con con tu papá amén pero yo creo en un Dios poderoso y yo sé que él va a echar hacia adelante amén vamos a orar vamos a orar amado hermano por esta petición y con esto terminamos amén amantísimo Dios y Padre todopoderoso vengo a hacer tu presencia mi amado Dios presentándote la petición que me hizo mi hermano camareno padre él me pide señor amado que ore por su familia amado que presente a su familia señor yo incluyo su mamá que incluyo a su padre amado amado Dios y Padre todopoderoso que incluyo a su hijo Arón Amén Arón perdón mi armador al Cristo de la gloria su esposa Alice y a él padre yo te pido que tú hagas un vallado alrededor de esta familia que los guardes que los cuides padre amado que los proteja señor amado que en el momento difícil padre amado tú pongas señor la paz señor amado y que ellos puedan padre amado sobrellevar las cosas señor que todo lo que ellos vean padre amado que se está viendo un panorama negativo padre amado que tú puedas permitir que ellos vean lo positivo de todo esto mi amado Dios señor y todopoderoso le pedimos señor por la salud de su padre también señor amado está quebrantada padre amado pero yo sé que tú tienes el control mi amado Dios él es un fiel servidor tuyo mi amado Dios la última vez que tuvimos esa oportunidad de hablar hablamos de tu palabra señor amado y juntos nos edificábamos hablando de tu palabra señor pero ha llegado el momento duro señor donde su salud quedó quebrantada Dios todopoderoso y ahora yo te pido señor en tu voluntad mi amado Dios y padre celestial que hagas tú el milagro Dios que seas tú haciendo el milagro padre para gloria y honra de tu santo y bendito nombre sobre el padre sobre su madre sobre su esposa señor amado sobre los padres de su esposa señor Dios todopoderoso oh mi alma te adora y te glorifica Dios sobre la vida de mi amigo y mi hermano camareno también padre amado gloríficate sobre la vida del padre ayúdalo señor amado que él pueda ver las cosas con claridad señor y que él pueda entender las cosas padre amado y los propósitos tuyos mi amado Dios te lo pido señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo Dios la gloria señor que si él tiene ira en su corazón esa ira no crezca padre amado que no eches raíces mi amado Dios y que él pueda señor amado perdonar padre amado aquellos que los llenan de ira señor y aún señor si él ha ofendido a alguien que él pueda ir donde esa persona y pedirle perdón también padre amado te lo pido señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo para gloria y honra de tu santo y bendito nombre mi amado Dios gracias señor gracias padre porque declaramos por tu palabra la obra hecha señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias mi amado Dios amén y amén bueno amado hermano esto ha sido todo por esta noche recuerda que este que estuvo aquí tras los micrófonos su amigo y hermano Ángela Licea para gloria y honra de nuestro señor Jesucristo esta fue su programación llegó la hora de salvación amén y así nos veremos el próximo miércoles si así el señor lo permite y si Cristo no ha venido divino pues nos vemos camino al cielo amén y así sea para la gloria de nuestro señor Dios les bendiga Dios les guarde será hasta el miércoles que viene si así el señor lo permite estaremos de 8 a 9 nuevamente amén Dios me los bendiga tu alma será llena y